Mis amigos, ellos son, son lo mejor, los susus. Hablan y saben cantar, bailan y hacen mucho más. Pipsqueak, superlista es, señores, pedos, piense a ver. Nom nom con el corazón, chon que es lindo y congelón. Y yo soy Frankie. Frankie y los susupets, tus aventuras vas a ver. Toda una sorpresa es, cuando están los susus. Frankie y los susupets. Shulandia. Oigan, el show ya va a comenzar. ¿No quieren ver a los shurríficos tocando su nueva canción? ¡Abran paso! ¡El mayor fan de los shurríficos ya llegó! ¡Woohoo! ¡Oh! ¡Nadie ama más a esta banda que yo! Excepto yo. ¿Para qué es el cañón, Squiggles? Un hámster científico jamás descansa, aunque esté a punto de rockear. ¡Miren esto! ¡Los shurríficos están en la revista de los hámsters! ¡Woohoo! Sar, la cantante, es tan suave. Y cada nota que canta, es perfecta. Y si es la baterista. ¿Ven la foto borrosa? Es que toca muy rápido. Y Harvey, el guitarrista, es maravilloso. Bienvenidos a la premier mundial del video de los shurríficos de su nueva canción, La Shoo Unión. ¡Shh! ¡Ya comenzó! ¡Silencio! ¡Baja la voz! ¡No escucho lo que está! ¡Chunk! ¡Tú eres el que hace ruido! ¡Oh! ¡Incómodo! La Shoo Unión nos pone en acción. Con gran diversión. Siempre en completa fusión. A ver de un solo nido. Volando unidos. Por siempre amigos. En Shoo Unión. Suban todos. Este Shoo Barco. En Shoo Unión. En Shoo Unión. Venga tocando. De noche rockeando. En Shoo Unión. En Shoo Unión. ¡Carby rockea! Sus arreglos musicales son ciencia para mis oídos. Sar baila como un ángel. Y tiene voz de ángel también. ¡Sí! ¡Te amo tanto, baterista! En Shoo Unión. 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 ¡Es fabuloso! ¡Los amo! ¡Qué gran canción! Los shurríficos son los mejores. ¡Silencio! ¡Shh! ¡Cállense! ¡No escuchan! ¡Shunk! Ahora unas entrevistas exclusivas. Cuando no estoy tocando, estoy jugando de todo. Y en los deportes juego como si no hubiera mañana. Dime cuál es tu juego y yo participo. Siempre lista para ganar. Star es nuestra favorita, ¿verdad Frankie? Sí. Una gran voz y una buena bola curva. Ella lo tiene todo. Ups. Perdona, Pips. ¡Estoy bien! Fuera de escena, me gusta inventar nuevos instrumentos musicales en mi laboratorio. Harvey es un hámster científico como yo. La ciencia de rockear es lo mejor. Sí, se parece a mí. Súper talentoso, pero humilde. Sí, somos estrellas. Todo lo que hago, lo hago rápido. Como tejer. Es como la batería. Pero al final tienes un suéter. Genial, ¿eh? ¡Adiós! ¡Ella teje! ¡Qué bien! ¡Qué es mejor que eso! Bueno... ¡Ay! ¡Adiós! Y me encantan los tambores también. Ella saca el hámster loco que hay en mí. Lo cual me aterra. No puedo creer que tenemos boletos para verlos mañana. Será la mejor noche de mi vida. Y yo ya elegí mi ropa. Mamá, ¿te vestiste como Star? Sí. Oh, creí que irías como Harvey. Está confirmado. Los churríficos se separaron y el concierto de mañana se ha cancelado. ¡No! ¡No! Nuestras fuentes dicen que una discusión llevó a esto. No puedo creerlo. Ni yo. Renté la peluca para toda la semana. ¿Cómo pueden hacerme esto los churríficos? ¡Esto es churrible! Es muy triste. Tal vez se vuelvan... se vuelvan a unir un día. Sí. Tal vez. Miremos el lado amable. Al menos las cosas no pueden empeorar. ¡Hola vecinos que no me agradan! Creo que hablaste muy pronto. ¡Oh, Frankie! Supe que esa banda que te gusta, los churríficos, se separó. ¡Ay, qué mal! ¡No! Nunca me gustaron y me alegra que terminaran. No me gusta la música. Algún día compraré todos los instrumentos del mundo y los esconderé para que nadie vuelva a tocar música nunca más. ¡Ja! Ok. Ahora ya no puede ser peor. Tal vez podamos buscarlos ahora y hacer que sean amigos de nuevo para que queden el concierto. No sabemos en dónde están. Y no podemos salir de noche. Mañana inventaré un dispositivo buscador de churríficos y los encontraré. ¡La ciencia resolverá las cosas! Encontraremos la solución, Frankie. Siempre lo hacemos. ¿O no? Esto puede no estar a nuestro alcance, Pips. ¡Descansa! Churríficamente triste. ¿Quién tiró el tubo de un salto? ¡Ah! 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 Como hámster científico estoy de acuerdo! ¡Ah! Creo que huele a salchichas. Meterte a un tubo gigante que apareció mágicamente en tu cuarto es muy arriesgado. ¡Yo me quedo aquí! ¿Quién me acompaña? ¡Ah! ¡Bueno, no me quedaré aquí sola! Ven con nosotros. Yo te cuidaré, Noms. Lo prometo. Te prometo. ¿Ustedes pasean en estos tubos así todos los días? ¡Qué divertido! ¡El nuestro no es tan grande y tan rápido! ¡Parece que hay un efecto vacío! ¡Interesante! ¡Y también inyectante! ¡Ojalá no arruine mi peinado! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Está super! ¡Guau! ¡Todo este lugar lo hicieron para hamsters! ¡Sí! ¡Es como un parque de diversiones para los shoes! ¡Es un parque de diversiones! Me pregunto si estos tubos son tan rápidos como el que nos trajo aquí. ¡Bueno, si es muy rápido! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Es muy rápido! ¡Ah! ¡Estas ruedas de hamster parecen estar bien balanceadas! ¡Como mi alimentación! ¡Ah! ¡Arándalo! ¡Arbol de salchichas! ¡Este lugar es hermoso! ¡Deliciazo! ¡Sí! ¡De verdad es hamsterrífico aquí! ¿Y... ¿Dónde están los hamsters? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí vienen unos! ¿Por qué se verán tan tristes? ¡Científicamente no tiene sentido! ¡Sí! ¡Como alguien que vive cerca de un árbol de salchicha no es feliz! ¡Oh! ¡Tiene un castillo como este! ¡Guau! ¡Mira! ¡Si seguimos mi plan, los podemos recuperar! ¡No hay manera! ¡Mi plan es mucho mejor! ¡Yo no me uniré a ninguno de los dos! ¡Ni siquiera me escuchan! ¡Creo que algunos no se llevan bien! ¡Mala! ¡Gigantes! ¡Oigan! ¡No les haré daño! ¡Por favor salgan! ¡Por favor! ¡Claro que no! ¡No tenemos nada que los gigantes nos roben! ¿Robben? ¡Hola! ¡No le toman a Frankie! ¡Es la mejor amiga de los shoes! ¡Yo soy la Reina Star! ¡Y no quiero que me aplasten! ¡Yo soy el Rey Harvey! ¡Y estoy seguro de que no tengo buen sabor! ¡Soy la princesa Izzy! ¡Corre más rápido que un gigante! ¡Créanme! ¡A mí me da miedo todo! ¡Pero nunca Frankie! ¡Bueno Frankie! ¡Si eres amiga de los shoes! ¡Eres bienvenida en Shoolandia! ¡Gracias! Ella es Num Noms, Pipsqueak, Squiggles y... ¡Chonk! ¡Hola! Una pregunta. ¿A qué hora comen en Shoolandia? ¡Faltan muchas horas aún! ¡Eh! Comeré salchichas. ¡Déjame traerte un amigo! ¡La mejor corona del mundo! Como hámster científico creo que su corona es fascinante. ¡Oh sí amigo! ¡La ciencia es genial! ¿Quieres ver mi laboratorio? ¡Es donde trabajo en mis coronas de truco! ¡Ah! ¿Es un herboso de estambre? ¡Sí! ¡Crece como loco! Y tengo más estambre en el granero. ¡Tú tienes un granero de estambre! ¡Mi sueño! ¡Y tejas también! ¡Como el viento! ¡Vamos! Solo debo guardar mi patineta. Harvey se tropezó con ella ayer y se le cayó la corona. ¡Es preciosa! ¿Puedo? ¡Pipsqueak Frankie! ¡Qué bien lo hacen! ¡Oh! ¿Quieren ver el resto de mis cosas deportivas? ¡Claro! Amamos los deportes. ¡Usted primero, Alteza! ¡Vamos Frankie! ¡Vaya Pipsqueak! ¡Tú sí que tienes grandes habilidades! ¡Gracias! ¡Aprendí de la mejor! ¡La, la, la! ¡Ja, ja! ¡La, la, la! ¡Oh! ¡Perdón! A veces canto sin darme cuenta. ¡No! ¡Está bien! Yo antes era solista en una banda, pero no quiero hablar de eso. ¡Vamos a jugar! ¡Me siento como niño en tienda de dulces! ¡Espera! ¿Hay aquí una tienda de dulces? ¡Y esta te ayuda a llevar el ritmo en tu música! ¡Genial! ¡Es ciencia musical, amigo! ¡Asombroso! ¿Acaso eres músico, Ray Harvey? Tocaba la guitarra en una banda, pero eso se acabó. ¡Aquí voy! ¡Sanchichas! ¡No! ¡Ven! ¡Maren! ¡Debía perderte, amigo! ¡La mayoría de mis coronas no se han probado! ¡Oh! ¡Empiezo a querer de verdad a este hámster! ¡Ah! ¿Cómo eliges? Me aviento. Reboto. Y la bola de sangre en la que caiga, la uso. Creo que será un azul hoy. ¡Sí! ¡Sabía que sería rosa! ¿Me prestas tus agujas de tejer? ¡Oh! ¡Son maquetas! ¿Tocas? Ah... No. Antes tocaba en una banda, pero nos separamos. ¡Y una hamster rápida debe seguir adelante! ¡Rápido! ¿Así que todos tocaban en una banda? ¡Sí, así es! Pero ahora ya no quieren hablar de eso. ¿Saben cuánto significaba ese micrófono para mí? Sí, pues yo tampoco estoy feliz porque mi guitarra desapareciera, realeza. ¿Y mi batería entonces no era importante? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, Frankie! ¡Shoes! Es un lindo día, ¿no? Ok. Ustedes han sido amables con nosotros. ¿Por qué no pueden serlo entre sí? ¿Qué sucede? ¡Ah! Si lo quieren saber, entonces síganos. ¡Ah! ¡Un escenario! ¿Aquí toca su banda? Antes tocaba. Teníamos un concierto agendado esta noche, pero tuvimos que cancelar. ¿Por qué? Nos robaron los instrumentos y eran los únicos en el reino. Es un gran zángano. ¿Qué? ¿Quién les robó los instrumentos? Una arisca gigante llamada Mitch la Poderosa. Ya me cansé de su música. ¡Odio la música! Me llevaré esto y nada pueden hacer al respecto. ¡Nada! Yonder es donde vive la gigante ladrona, amigos. Ok. Nosotros les ayudaremos a recuperar sus cosas. ¿Por qué? No nos conocen. Es lo que Frankie y las Mascotas Shoes hacemos. ¡Ayudamos! O hacemos un lío y termina horrible, pero de forma divertida. Siempre entretenida para nuestra audiencia. ¡Ah! Rompí la cuarta pared. Esa Mitch está dando mala reputación a los gigantes. Yo voy a traerles sus cosas de inmediato. ¡Oye tú! Si veo algún gigante aparte de mí aquí, los aplastaré. Como les dije, roedores. No pueden hacer nada al respecto. ¡Ja! Oh, ok. Eso no es bueno. Pero sé que encontraremos otro plan. Yo ya tengo un plan que es un honrón. Pero ellos dijeron que no. Dije que no porque tengo un plan que es absolutamente mejor. Los dos están mal. El mío es Rock y yo sé rockear. ¡Soy baterista! ¡No voy a colaborar con ellos! Pero es lo mejor que tenemos para... Mi plan es el mejor, pero necesito otro amigo Hamster. Que no se llame Harvey ni Easy. Bueno, ay, cómo no. Cuenta conmigo. Mi plan es increíble. Y con mis mejores amigos, Chunkster y Squeaks, no puede fallar. ¡Num Nums! Mi plan es perfecto. ¡Perfecto! ¡Tiene que ser con tejer! Pues eso es algo en lo que quiero meter mis patas. Bueno, Shus Majestades, lo haremos a su modo. Oh, modos. No hay que dejar que Mitch me vea. Pero yo los cubro. ¡Buen día! ¿Acaso se encuentra la dama de la casa? Yo soy la dama de la casa. Ok. ¿Tiene objetos viejos que tirar? ¿Neumáticos? ¿Instrumentos? ¿Libros? ¿Instrumentos? ¿Instrumentos? Oh, ya veo. Bueno, si creen que se los voy a devolver, están mal. ¡El águila ya aterrizó! Y por águila me refiero a Mitch. ¡Aterrizó que está fuera del castillo! ¡Las palabras código son inútiles! ¡Oigan! Créeme, eso me dolió más a mí que a ti. ¡Au! 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 ¡La ciencia siempre triunfa! ¡Sí! Lindo intento. Y por lindo me refiero a malo. ¡La ciencia perdió! Los tengo. Fue un buen intento. ¿Ustedes qué quieren? Derretamos a un juego de soccer. El ganador se queda con todos. Todos los instrumentos. ¿Ustedes débiles hamsters contra mí? ¡Como si pudieran! ¡Les voy a destrozar! ¡Argh! ¡M Sind проблемы! ¡Cambiaré el juego! ¡Ahora, jugaremos, Teddy! ¡Yo gano! ¡Wuss! ¡Acabue una esta en unaенной! Pero gracias por atraparnos, Frankie. Ok, Nunes. Entrar y salir como de rayo. ¿No son peligrosos los rayos? ¿Qué? Nos llevaremos todo. Gracias. Está sonriendo porque sonríe. ¡El estambre no es a prueba de gigantes! ¡Funciona solo con los débiles hámsters! ¡Buen bamboleo a casa! Ahora sé lo que siente una momia. ¿Quién te crees para hacer bambolear a mis amigas? Estuvo mal. Nuestros planes fallaron. El tuyo falló peor que el mío. ¡Eso no es cierto! El mío no. A ver, a ver. Díganme algo. ¿Alguna vez pelearon antes de que les robaran los instrumentos? Cuando Mitch se los llevó, deshizo su banda. Y dejaron que eso rompiera su amistad. En vez de escucharse los tres, solo comenzaron a gritarse. ¡No me canso de esto! Algo, algo, Mitch, Mala, ¿están bien? Ellos tienen razón. Si queremos volver a ser una banda, debemos actuar así. Las ideas de todos son importantes. ¡Hagámoslo! ¿Van a algún lado? Nunca recuperarán esos instrumentos. Así que ya dejen de intentarlo. ¿Creen que ese lanzador de guisantes va a asustarme? ¿Qué? ¿Qué pretenden? ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! La chubunión. Vamos con el ex-faxón. Con gran diversión. Siempre en completa fusión. Aves de un solo unido, volando unidos, por siempre amigos, en su unión. ¡Ok! ¡Es suficiente! ¡Fuera, largo! Suban todos a su barco, en su unión, en su unión. ¿Un gigante? ¿Cantando? ¡No! En su unión, en su unión. ¿Y baila también? ¡Ah! ¡Paren! En su unión, en su unión, en su unión. ¡Ya no lo soporto! ¡Sáquenme de este horrible lugar de música! ¡Ah! Y si regresas, te cantaremos aún más fuerte la próxima. ¡Ah! ¡Ah! Los nuestros están felices de nuevo. Frankie, Shus, lo lograron. No, fueron ustedes, todos juntos. Te agradecemos mucho por traer la música de nuevo a Shulandia. Son las verdaderas estrellas del equipo. Ustedes reunieron el reino y a nosotros. ¿Y si hay algo que podamos hacer por ustedes, amigos? Siempre quise ser un príncipe. Creo que sería un gran príncipe. Amigo, te nombro Príncipe Chunk. Seguro se le va a subir a la cabeza. Ah, ya está en mi cabeza porque es una corona. ¡Adiós! 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 Tuve el sueño más raro anoche. Había un... ¿Qué hubo? ¿Qué nos lleva a Shulandia? ¿Donde conocimos a Shus de la realeza y les devolvimos sus instrumentos? ¿Árboles de salchichas y soy un príncipe? Ok. Tuvimos el mismo sueño. No significa que sea real. Frankie, Shus, escuchen. Y si no escucharon la gran noticia, los shurríficos anunciaron hoy que están juntos de nuevo. ¡Y sí darán el concierto! ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! La Shulunión nos pone en acción con gran diversión, siempre en completa fusión. Aves de un solo nido, volando unidos, por siempre amigos, en Shulunión. Se vio a tocando, de noche roqueando, en Shulunión, en Shulunión. ¡Qué tremenda canción! Frankie, esta corona es peligrosa. No la dejen en el suelo, ¿ok? ¿Saben lo que esto significa? Que no fue un sueño. Y significa que nosotros logramos reunir a los shurríficos. Y lo más importante es que en algún lado hay árboles de salchichas. La mejor corona del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!